En la voz de Matías Cruz Vengas a abrazar Vengas a abrazar Hoy en especial para mi cuñado Sergio Ahora es para la familia Velázquez Vengas a abrazar La mujer que a mi me quiera Tres cosas a detener Una silla y un buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pábido Navido Donde está tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido André como dice La chica del pábido Navido Y el poema sabroso Así iniciamos labores Bienvenido Venga venga como dice Unos zapateos Pero con las manos arriba Arriba Una vuelta, una vuelta Eso, eso Y se baila así Pero con la fórmula musical Vamos André 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 como dice Te vas a borrar Hoy en especial para toda la gente Que ya nos acompaña Buenas noches Toda la gente del barrio Aguagrande Y todos los alrededores Bienvenidos André 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 Y André Este es el Zopilotito De Acapulco Y de Guerrero Este es el Zopilotito De Acapulco Y de Guerrero Que lo baila mi paisano Con la plese Y con elmero Que lo baila mi paisano Con la plese Y con elmero Y a la Kimichu Se fue para arriba Y a la Kimichu Te pasa por eso Y a la Kimichu Esta noche para ti Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de la hormiga Y a la Kimichu, que el sopilotito Y a la Kimichu, se fue para arriba Y a la Kimichu, que el sopilotito Y a la Kimichu, se fue para arriba Matelí como dice Matelí como se baila Y a la Kimichu, se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de la hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de la hormiga Y a la Kimichu, que el sopilotito Y a la Kimichu, se fue para arriba Y a la Kimichu, que el sopilotito Matelí como se llama Esta noche Así es señor Y a la Kimichu, se fue el sentimiento de su querer Y a la Kimichu, que el sopilotito Y a la Kimichu, que el sopilotito Pero que merengue negra Yo quiero bailar Y toda la noche Y a la Kimichu, se fue para arriba Y de la Kimichu Y con glamour mamá Tú bien guapa Tú muy bien Tú bien guapa Tú muy bien Árale Tú muy bien Tú bien guapa Tú muy bien Estaba ilusionado Como un lujo en adorado Por una noche que me has dado Nunca se me ha olvidado Contra de eso he encontrado Todo hay que hacerlo bailado Lo guapa no lo he acercado Lo que usted hace ni que lado Y activo esta noche Whisky quiero beber Y a solas contigo No me voy a detener Y activo esta noche Whisky quiero beber Y a solas contigo No me voy a detener Pierdes glamour mamá Y tállalo 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 Y báilalo Tállalo Báilalo Y tállalo Y sigue Y tállalo Tállalo Tú bien guapa Tú muy bien Tú bien guapa Tú muy bien Tú bien guapa Tú muy bien Tú bien Tú muy bien Estaba chen Y con la murmur mamá Tú muy bien Tú muy bien Adelie como se llama Guapa Tú muy bien Tú bien guapa Tú muy bien Tú bien guapa Tú muy bien Otra vez hoy he encontrado Todo hay que hacerlo bailado Lo guapa no lo has dejado Lo triste has eliquilado Te robo esta noche La monos preciosa Te espero en el coche Te juro que si gozas Te juro que no habrás Otra noche como esta Dame un rato mamá Y regresamos a la fiesta Para mi carnal Para mi carnal el shirinco Y mi carnal el tachito Y tállalo Y tállalo Y tállalo Y tállalo Para mi carnal el toches Y tállalo Y tállalo Y tálalo Y tállalo Y tállalo Y tállalo ¡Más tu bien! Técnico Y sonido jouer La preciosa me gusta que gozas Viene el amor y el amor La tele como dice Cállalo mami, ven cállalo Cállalo, cállalo Báilalos a besos Cállalo, 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 cállalo Cállalo, cállalo, cállalo Cállalo, 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 cállalo Cállalo, cállalo, cállalo Y agoniza el tema y se va Hasta ahí, damas y compañeros Aplausos, esos aplausos para los novios Claro que sí, por supuesto Enhorabuena, muchas felicidades Claro que sí Y bueno, continuamos, continuamos Mandando los saludos para la gente que nos acompaña A la gente del barrio Agua Grande Y la gente de todos alrededor, claro que sí De Xochitlpec, claro que sí Hoy en este programa Nosotros continuamos, continuamos adelante Con un pequeño fondo musical Sonido Monster ¡Gracias! 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 ¡Gracias!